100 días de oración Día 49 Clemente es Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Salmos 116, 5 Hoy jueves, 14 de mayo del 2020, Oremos por las iglesias en Jamaica, por los que enfrentan dificultades financieras, así como el personal y los pacientes del hospital Andrews Memorial durante esta crisis. Oremos por los miembros de la iglesia y los miembros de la familia que luchan contra las adicciones a la pornografía, el alcohol, el azúcar, las películas, la música y otras sustancias y comportamientos. Hagamos oraciones fervientes por ellos para que puedan obtener la victoria en Cristo. Oremos por la iglesia en el sur de Wynwood, en Namibia, que han estado esperando durante mucho tiempo una aprobación para poder construir su templo. Que Dios les conceda ese deseo de tener un sitio especial para reunirse y alabarle. Oremos por el país de Suecia, que muchas personas en ese lugar puedan recibir el mensaje del Evangelio.